Felipe VI, acompañado de la reina Leticia, ha presidido la Pascua Militar en el Palacio Real, un día antes de la investidura de Pedro Sánchez y de la formación del primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y Podemos, gracias a la abstención de Esquerra y Bildu. Sin hacer mención al contexto político, el rey se ha centrado en hacer una firme alabanza de la tarea que desempeñan el Ejército y la Guardia Civil y su compromiso con España y la Constitución. Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español, un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras comprometerse con la seguridad de las tropas españolas en Irak, ha pedido que la política de defensa sea una política de Estado y ha mostrado su absoluto apoyo a la Guardia Civil tras la comprometida transferencia de las competencias de tráfico a Navarra. La Guardia Civil sabe que los españoles la admiramos, respetamos y nos sentimos profundamente unidas a la misma, todos los españoles. Tanto el Rey como la ministra de Defensa han abogado por una modernización de las Fuerzas Armadas, así como por una financiación suficiente y estable.